¿Le fue infiel? Rumoran que Camilo Sicabo traicionó a Denise Rosenthal. Las sospechas y acusaciones hacia el ex miembro de la moral distraída, explotaron luego de que difundieran ciertos mensajes, en los que coqueteaba a una mujer desconocida. Pero, recientemente, Denise Rosenthal reveló cómo está su relación matrimonial, tras los rumores de infidelidad. La cantante compartió un vídeo, donde se escucha una voz, demasiado conocida por los fans. La voz es de Camilo Sicabo, narrando lo que sucede en el vídeo. De esta forma, queda demostrado que el artista, lejos de estar separado de Denise, estuvo acompañándola en todo momento. A pesar del revuelo, los rumores, el escándalo y las especulaciones, Denise Rosenthal y Camilo Sicabo siguen juntos. ¿Podrá la artista romper el silencio y confesar qué es lo que realmente está pasando?